Yo me llamo Yo me llamo Duo Dinámico Tú quieres el olvido yo Yo me llamo 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 Con tus recuerdos, tus desayas y mis miedos Tú vacilándome Y yo esperándote Tú sabes cuánta gente hay que va burlándose Y esperar que este amor sin más vaya apagándose Que yo te olvide puede ser aniquilándome Y no me importa ver, sigo esperándote Emborachándome con tus recuerdos, tus desayas y mis miedos Tú vacilándome Y yo esperándote Y yo esperando cada noche entre las sombras de mis dudas A esta zozobra que me angustia Que me nombra lo que tú ya no me das Pretendes ignorarme y tú consigues enervarme más y más Borrar de un golpe nuestro ayer Cual que borras un papel Tú vacilándome Y yo esperándote ¡Gracias! 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 Y no me importa ver, sigo esperándote Emborrachándome Emborrachándome Con tus recuerdos, tus desayas y mis miedos Tú vacilándome Y yo esperándote Tú vacilándome Y yo esperándote Tú vacilándome ¡Gracias! 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 Dios mío, usted ya se está pareciendo a algo, ¿no? Oigan, lo que más me gustó es ese... Tú vacilándome Vacilando ¿Cómo es? ¿Cómo es? Tú vacilándome ese, vacilándome todo el acento español el siseo siseo, seseo bueno, señores jurados dúo dinámico muy bonito su trabajo el día de hoy que lindo su look, me encanta ese pelito así mucho más parecido al original les noté nerviosos al principio es el reto me imagino es algo nuevo pero si se les notó un poquito de errores de vocalización aquí a mi amigo de la guitarra luego ya en la segunda parte de la canción como que se compenetraron y ya supieron manejarlo mejor porque ya tenías que esperar a que canten ellos y ahí me equivoqué entonces hubo unos pequeños errores ahí pero luego me gustó mucho como terminaron y como se compenetraron así que felicidades chicos tienen mi admiración también son muy buenos ustedes así que vamos déjenos nervios al uno le noto más nervioso que al otro el uno ya se lo cree al otro le falta todavía tranquilidad que vamos bien muy bien hecho muy buen trabajo desde la pinta desde como estás tocando la guitarra que seguías con la manito seguías la cadera el brazo muy bien hecho el trabajo ahora si se notaba el nervio ese nerviosismo de lo vamos a hacer bien o no lo vamos a hacer bien vamos a estar con el video o no aquí nos toca cantar o no nos toca cantar hicieron muy buen trabajo suelten ese nervio ustedes hacen muy bien su trabajo no medianamente bien hacen muy bien su trabajo entonces suelten ese nervio yo sé que es un reto muy complejo trabajar con el video pero su trabajo estuvo súper bien por favor a soltar eso nada más a mi criterio solamente dejar ese ese pequeño nervio que no a veces nos ataca pero eso no lo sí estuvo dinámico pese a esas recomendaciones que le dan las dos jurados compañeras mías acá que yo también sentí que en algún momento se desfasaron o se les olvidó pero fue muy pequeño pese a eso creo que esta canción les queda genial les quedó bellísima la canción y las voces y escuché las voces de ustedes hoy con una nitidez asombrosa porque hicieron un trabajo estuvieron trabajando se nota que estuvieron trabajando en ponerse más de acuerdo como dúo eso me ese es el trabajo que hay que hacer saben que la competencia de esta noche es compleja porque es tratar de emular el video de los originales pero yo quería decir que somos entretenedores nunca olvidar eso porque los nervios te pueden hacer olvidar eso y te puede un pequeño detalle que se te olvida un pedazo de la letra sonríe y tienes que seguir para adelante ¿entiendes? y tienes que seguir entreteniendo a la gente y buscar más recursos vamos a volverlos a ellos recursivos también no sé dónde vamos a sacar los recursos del futuro o del pasado pero hay que ser recursivo a la hora histriónica de presentarse en escena y entretener olvídate del video tienes que imitar el video pero practícalo en la casa cuando llegues acá tiene que ser una cosa fluida natural natural sí pues entonces